... Mi nombre es Ana Gallego Cuiña, soy profesora de literatura latinoamericana... ...en la Universidad de Granada y directora de la Unidad de Excelencia Científica... ...Iberlab, Lenguas, Crítica y Cultura en Iberoamérica. Iberlab es una unidad de excelencia pensada desde el campo de las humanidades... ...en la que confluyen diferentes áreas de conocimiento... ...la literatura, la crítica, la filosofía, la lengua y la lingüística. Hablar del espacio iberoamericano implica hablar de una realidad multicultural... ...compleja, diversa, pero sobre todo extraordinariamente rica... ...en la que conviven un amplio repertorio de lenguas, de identidades... ...de estructuras culturales, de formas estéticas... ...que están interconectadas de alguna manera y que se enriquecen mutuamente. Precisamente este carácter multicultural de Iberoamérica... ...hace que sea necesario aplicar diferentes instrumentos teóricos... ...diferentes enfoques para su entendimiento y compresión global. Por eso Iberlab tiene una naturaleza plural. Está articulada sobre la base de tres campos científicos... ...y tiene esta constitución interdisciplinar. El primer campo de estudio de Iberlab es el de la lengua española. La lengua española es lo que da la cohesión, la unidad... ...de la cultura y de la literatura iberoamericana. En este campo trabajan los profesores del departamento de lengua española... ...Maria Teresa García Godoy y Miguel Calderón Campo. En Iberlab la investigación en lengua española combina por una parte... ...la lingüística de Corpus y por otra las humanidades digitales... ...y todo ello en un espacio del llamado español atlántico. Es decir, que investigamos las conexiones idiomáticas y culturales... ...de Andalucía, Canarias y América. Los corpus digitales son conjuntos de textos representativos del presente... ...y del pasado de una lengua que han sido reunidos con la finalidad... ...de que puedan ser estudiados científicamente. Es decir, que los corpus digitales son Big Data lingüísticos... ...que por su almacenamiento informático y por su gran accesibilidad a Internet... ...constituyen un recurso imprescindible para la investigación... ...de la lengua española y de sus variedades. El corpus que hemos creado en mi línea de investigación... ...es Oralia Diacrónica del Español... ...y está constituido por textos de escritura cotidiana del Español del Sur. Por otra parte, también ha cobrado muchísima importancia en los últimos años... ...el estudio de la adquisición de segundas lenguas... ...de la enseñanza del español como lengua extranjera... ...el bilingüismo... ...y de esta línea específica dentro del campo de la lengua... ...se encarga el lingüista investigador Cristóbal Lozano... ...que también es garante de nuestra unidad. Otra de las líneas de investigación de Iberlab es la lengua española... ...no solamente la lengua de los hablantes nativos de español... ...son más de 370 millones de personas... ...sino también de la gente que aprende español como segunda lengua... ...entonces, en este sentido... ...estamos creando un corpus... ...que se llama CEDEL2... ...corpus escrito... ...el español como segunda lengua... ...en la que recogemos datos... ...de españoles nativos... ...para utilizarlos como... ...un corpus de control que llamamos nosotros... ...un marco de referencia... ...y tenemos hablantes nativos de español... ...de toda la variedad de español... ...tanto peninsular... ...como iberoamericano... ...y por otro lado recogemos datos... ...de gente que aprende español como segunda lengua... ...y estamos creando otros subcorpus... ...otras subbases de datos... ...con aprendices de español... ...con distintas lenguas maternas... ...por ejemplo el japonés... ...el chino... ...vamos a empezar a recoger datos... ...lenguas parecidas al español... ...como el portugués... ...el italiano... ...lenguas indoeuropeas... ...como sería el griego... ...y luego tenemos lenguas germánicas también... ...aparte... ...en el futuro... ...también queremos recoger datos muy interesantes... ...de otro tipo de hablantes... ...de español... ...como son los hablantes de herencia... ...que se llama... ...es decir... ...aquellas personas que por ejemplo... ...residen... ...en los Estados Unidos... ...o en el Reino Unido... ...que hablan español... ...porque sus padres eran hablantes nativos de español... ...pero ellos tienen un contacto muy limitado con el español". El segundo campo de estudio... ...es el que está dedicado a las literaturas... ...tanto a la literatura latinoamericana... ...como a la literatura española... ...en él trabajamos yo misma... ...y Pedro Ruiz de la Universidad de Córdoba... ...nosotros entendemos que la literatura es un objeto... ...cultural... ...la literatura iberoamericana... ...un objeto poliédrico... ...que debe ser abordado y analizado... ...desde múltiples perspectivas... ...es decir, no sólo estética... ...sino política, social, material... ...de tal manera que... ...atendemos tanto a los modos de producción... ...de esas literaturas... ...nos referimos... ...a estética, género... ...nos interesan... ...las literaturas del siglo XXI... ...la conexión entre literatura y memoria... ...la escritura de mujeres, por ejemplo... ...hasta también los modos de circulación... ...de la literatura en lengua castellana... ...la industria cultural... ...tenemos una línea dedicada específicamente... ...a literatura y mercado... ...tanto a los grandes conglomerados... ...como al fenómeno... ...de las editoriales independientes... ...y por último... ...también nos interesa el tema de la recepción... ...de la literatura... ...escrita en lengua castellana... ...a nivel global... ...es decir, pensamos en regímenes... ...de visibilidad y de legibilidad". El tercer campo de la unidad... ...de IBERLAB... ...es el que está dedicado... ...a crítica y a filosofía... ...en él están incluidas y adscritas... ...las profesoras del departamento... ...de teoría de la literatura... ...Sultana Guanon... ...de Azucena González Blanco... ...y también el profesor de filosofía... ...y el decano de esta facultad de filosofía y letras... ...Jos Antonio Pérez Tapia... ...ellos se dedican a los diferentes análisis... ...de la cultura evenamericana... ...desde la hermenéutica... ...a los estudios culturales, postcoloniales... ...las epistemologías de coloniales... ...la literatura mundial... ...las políticas de la literatura... ...etcetera. Desde la filosofía nos interesa mucho... ...poner de relieve... ...todo lo que compartimos... ...en las tradiciones culturales... ...del ámbito iberoamericano... ...tenemos que tener en cuenta... ...que nos movemos en un mundo globalizado... ...donde tenemos que buscar... ...la mejor manera... ...de hacernos oír... ...desde el pensamiento crítico... ...desde la filosofía... ...y ese objetivo es por ejemplo... ...el diálogo intercultural... ...nos parece muy importante... ...que además... ...desde el campo iberoamericano... ...teniendo en cuenta... ...pues eso... ...nuestras lenguas... ...veiculares y mayoritarias... ...que son el español y el portugués... ...cómo potenciamos ese diálogo intercultural... ...y ahora mismo además... ...hay líneas de trabajo... ...muy potentes y muy productivas... ...a las que nos sumamos... ...una de ellas... ...es por ejemplo... ...el pensamiento decolonial... ...que trata de recuperar... ...esas otras voces... ...en ese diálogo de cultura... ...que han quedado marginadas... ...o silenciadas... ...por las culturas dominantes... ...y en ese sentido... ...otra corriente... ...a la que nos sumamos... ...y que es muy prometedora... ...es la que llamamos... ...epistemologías del sur... ...en este caso... ...desde nuestra misma posición... ...geopolítica... ...hay que... ...hacer valer... ...el diálogo de sur a sur... ...que nos puede permitir... ...situarnos en este mundo globalizado". En esta línea de teoría y crítica... ...vamos a atender también... ...al espacio de la globalización... ...y tiene mucho sentido... ...que se haga desde el español... ...porque el mundo globalizado... ...desde luego... ...principalmente es anglófono... ...y sin embargo... ...las resistencias... ...principalmente... ...están viniendo... ...desde un espacio latinoamericano... ...que reivindica en el español... ...también culturalmente... ...para... ...para la perspectiva teórica... ...de la literatura... ...tenemos dos líneas fundamentales... ...que son al mismo tiempo metodológicas... ...por una parte... ...la hermenéutica literaria... ...atiende al texto... ...y por otra parte... ...la política de la literatura... ...atiende... ...a una visión más concreta... ...en tanto que... ...pretende ver... ...cuáles son las líneas fundamentales... ...de un texto literario... ...como resistencia... ...desde aquí... ...la idea es... ...repensar el espacio de la globalización... ...haciéndonos eco... ...de otras epistemologías... ...que como decía... ...José Antonio... ...que se han denominado... ...epistemologías del sur... ...y que atienden... ...en la literatura... ...particularmente... ...a otras formas de narración... ...con esa... ...con esa inquietud... ...de hacer visibles... ...otras formas de narración... ...tanto... ...en poesía... ...como en novela... ...atendiendo particularmente... ...a lo que se ha llamado... ...literatura postcolonial... ...que son los que... ...nos van a brindar... ...ese acceso... ...a nuevas epistemologías... ...IberLab... ...no sólo está constituida... ...sobre la base... ...de estos tres campos... ...sino que está... ...a su vez... ...atravesada... ...estos tres campos... ...y la unidad... ...de tres líneas... ...de tres ejes... ...de investigación... ...que son transversales... ...y en los que... ...los siete garantes de la unidad... ...las cuatro mujeres... ...y los tres hombres... ...trabajamos de alguna u otra manera... ...la primera línea... ...o el primer eje... ...es el que está dedicado... ...a los estudios de género... ...nosotros partimos de la base... ...que la teoría feminista... ...tiene un grandísimo poder... ...de transformación social... ...en la actualidad... ...entonces nuestra intención... ...no sólo es... ...generar conocimiento feminista... ...sobre la lengua española... ...sobre la literatura... ...latinoamericana y española... ...la crítica... ...sino también contribuir... ...a una sociedad iberoamericana... ...más igualitaria... ...y más inclusiva... ...el segundo eje o línea... ...sería el de las humanidades digitales... ...todas nuestras líneas de investigación... ...también de un modo u otro... ...se proyectan... ...en la sociedad digital... ...pero no sólo como un escaparate... ...o como una pantalla... ...sino también... ...como un modo de reflexión humanista... ...nosotros trabajamos... ...nuestros instrumentos son... ...la tecnología digital... ...las bases de datos... ...los corpus... ...la cultura y big data... ...pero como he dicho siempre... ...desde esa reflexión de las humanidades... ...y el tercer eje o línea... ...si la que tiene que ver... ...con los estudios transatlánticos... ...los estudios globales... ...nuestra unidad obviamente entiende... ...que la cultura iberoamericana... ...es una cultura en movimiento... ...que está constituida... ...en su carácter transatlántico... ...panispanista... ...de los intercambios... ...y de los cruces que se producen... ...entre un lado y otro del Atlántico... ...es una cultura... ...que ya no se deja constreñir... ...por los corsés nacionales... ...sino que es claramente transnacional. La lengua es una ventana... ...a la mente humana... ...entonces el lenguaje... ...la adquisición del lenguaje... ...nos está diciendo algo... ...sobre los procesos... ...cognitivos... ...que esas personas están teniendo... ...pues a la hora de poner... ...la lengua española en uso... ...y a la hora de adquirirla. Hablar una lengua es... ...manejar una concepción del mundo... ...y es fundamental que... ...nos pongamos... ...en interconexión... ...desde nuestras visiones de la realidad... ...desde nuestras escalas de valores... ...para encontrar esos puntos en común... ...desde una perspectiva ética... ...con unos objetivos políticos... ...y también con la necesidad de interlocución... ...en condiciones adecuadas... ...en nuestra vida social. La misión de IBERLAB... ...de nuestra unidad de excelencia... ...es contribuir a la visibilización... ...a dar visibilidad... ...y a ensachar los horizontes... ...del patrimonio cultural iberoamericano... ...y también situar... ...a la Universidad de Granada... ...en la vanguardia... ...nacional e internacional... ...de los estudios de la cultura iberoamericana. ...escribete... 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 ...escribete...